Y hemos llegado a, me doy cuenta, en Corcona, tres de la madrugada, señor. Y prácticamente, no solamente es el dinero, sino que nos hace perder el tiempo, porque yo tengo que trabajar, tengo mis hijos también. Y necesitaba yo estar, simplemente no me hubiera dicho, hubiera buscado otro medio de transportarme para Huancayo. Gracias, Manuel. Información en vivo desde el terminal Yerbateros. Aquí se está viviendo una situación muy complicada. Hemos escuchado ya lo que sucede en la carretera central, pero ¿qué pasa? Buses de Yerbateros, en la noche de ayer, 10 han arriesgado y han salido con dirección a Huancayo. Y lo que ha pasado es que en Corcona, la Policía Nacional realizó allí un primer punto de bloqueo, exigiendo que los vehículos regresen a Lima por el tema de riesgo. Y lo que ha pasado es que acá tenemos a pasajeros varados que no saben cuál va a ser su situación a razón de su viaje a Huancayo. Señora, estamos en vivo para Radio Exitoso. ¿Usted a qué hora salió de aquí de Yerbateros? Más de las 10, joven, porque mi pasaje era a las 10 y la señorita con su eficacia de razón vino a los dos carros de 9 y 45 y de 10 vino a las 10 y 20 y nos llevó a los dos carros rapidito. Algo raro, ya sabíamos, porque un grupo estábamos reclamando y la señora nos dijo, señora, no se deje de llevar el enchilis, usted va a llegar tranquilito a Huancayo. Y esa es mentira porque ya había rumores y de razón la señora nos ha engañado, nos ha estafado. ¿Hasta qué punto han llegado ustedes a la catena central? ¿En qué punto regresa? Corcona. Corcona. Hasta las 3 y media de la mañana. Señora, cuénteme, usted también igual, ¿a qué hora salió usted? Nosotros hemos salido a las 10 de la noche y hemos llegado, me doy cuenta, en Corcona a 3 de la madrugada, señor. Y prácticamente, no solamente es el dinero, sino que nos hace perder el tiempo, porque yo tengo que trabajar, tengo mis hijos también. Y necesitaba yo estar, simplemente no me hubiera dicho, hubiera buscado otro medio de transportarme para Huancayo. Caballero, ¿cuéntame Salvador? Yo salí de Villa de El Salvador a las 9 de la noche. ¿En qué punto se rezó? ¿También Corcona? Sí, también Corcona. Correcto. Bien, Manuel. En estos momentos hay por lo menos unos 15 buses que ayer habían salido de hierbateros, pese a que ya se conocía de esta situación y que en Corcona han tenido que regresar. Nos confirman a esta hora que en Corcona, que está a 1 hora y 30 de la capital, que es, digamos, allí hay un control, hay un peaje, existe en estos momentos gente varada. Hay niños, hay mujeres, hay ancianos que están allí y que los buses no están regresando. Son tan solo algunos los que han optado por regresar a Hierbateros. Los demás se han quedado en la zona, ya no hay pase y aquí la situación es complicada porque Hierbateros ha cerrado todas sus ventanillas. No hay venta de pasajes hacia Huancayo y aquí la población no sabe qué va a pasar porque ellos mencionan de que pese que había información, les dijeron que tengan la seguridad que los buses iban a pasar. Pero llegando a Corcona, la policía ordenó que se regrese toda esta fila de vehículos a la capital y ahora es incierta su situación respecto a la devolución de pasaje. Muchos de aquí no son de Lima, no tienen dónde dormir, no saben dónde se van a quedar y las empresas no están contestando los teléfonos, no están respondiendo, no está aquí la SUTRAN, no hay autoridad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y toda esta población lo que pide, Manuel, es una explicación para saber qué va a pasar con ellos, con sus hijos que están aquí en Hierbateros y con algunos familiares que se han quedado en Corcona y que no pueden aún volver a la capital ni llegar a Huancayo, Manuel. Información en vivo para Exitosa 95.5 en la FM, 11 años integrando al Perú.